Y ya nos estamos acercando a fin de año, estamos en el 3 de noviembre. Un hecho que marca la imprevisión, la improvisación de los argentinos. Un polvorín en medio de una ciudad. Y explotó. Fue en Río Tercero. ¿Quién se va a tener que hacer cargo de todo esto? No sé. ¿Sabes qué me contestaron recién? Mestre. Mestre está en Córdoba. Mestre me va a mandar a Mene. Mene me va a mandar a Clinton. Por favor, terminemos con eso. Es preferible que exploten los misiles, así terminamos. Yo le pido a todos que nos den una mano. Yo le pido a todos que nos den una mano. Se murió mi novia en el accidente. No solo el Estado. Yo creo que no solo el Estado. Todos tendrían que hacer ese eco de lo que estamos pasando aquí en Río Tercero. Gracias. 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 Gracias por ver el video.